Termina el alegato inicial de los demócratas en el juicio político contra el presidente Donald Trump. La bancada presentó el viernes sus argumentos con el abordaje del cargo de obstrucción al Congreso. El presidente trató de hacer trampa. Lo atraparon y entonces trabajó duro para encubrirlo. Según la acusación, Trump intentó presionar a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en una llamada el 25 de julio para que investigara los negocios del hijo de Joe Biden, quien podría ser su rival demócrata en las presidenciales de noviembre. La congresista Val Demings expuso que por orden del presidente, seis oficinas del gobierno ignoraron 71 peticiones de información diferentes, incluyendo cinco citaciones durante la fase de investigación llevada a cabo por la Cámara de Representantes. La voluntad del presidente de ponerse por encima del país debilitó la confianza de nuestros aliados europeos en el compromiso de Estados Unidos de disuadir la agresión rusa, y señaló adversarios y amigos por igual que el presidente de los Estados Unidos. El hombre más poderoso del mundo, nuestro comandante en jefe, podría ser influenciado manipulando su percepción de lo que es mejor para sus intereses personales. En su último día de alegatos iniciales, los demócratas buscan quebrar la sólida unidad de la bancada republicana del Senado, que con su mayoría de 53 a 47 probablemente absolva al presidente de los dos cargos por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Además, a diez meses de las elecciones, buscan que las audiencias movilicen al electorado. A partir del sábado y hasta el martes, con un receso el domingo, la defensa del presidente tomará la palabra. El propio Trump volvió a desestimar el viernes el proceso en su contra como una farsa.